Hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene deparado para ti el universo esta semana signo de tauro pues aquí el universo signo de tauro te dice el futuro inmediato que vienen y vienen negocios viene mucho éxito en ese negocio eres un tanto contradictorio contradictoria no estás como 100% convencido de si iniciar un nuevo negocio o invertir tu dinero en donde te están sugiriendo aquí te dice el universo que en tu futuro inmediato si es tiempo de invertir es tiempo de analizar yo te sugiero la oración la meditación para que puedas encontrar la respuesta adecuada en donde invertir este dinero pero el negocio que se te está ofreciendo es un muy buen negocio obviamente como todos los negocios pues debes de estar al pendiente de las inversiones y de las ganancias que esto genere pero si es una muy buena inversión esta semana para ti signo de tauro en el mensaje angelical te dice que este es esta semana pues posiblemente vaya a nacer esa criaturita esas criaturitas que tanto has estado esperando así que te dice el universo relájate no te angusties si tú eres mamá y estás embarazada y estás en espera de tus bebés no te angusties todo va a salir muy bien van a ser recibidos de la mejor manera y bueno con esa estrella que caracteriza si no estás esperando bebés bueno aquí te dice el universo que también para esta semana si no deseas tener familia pronto o no deseas tener más hijos o hijos pues cuídate porque ahí viene ahorita esta semana vas a estar vibrando mucho con esa intensidad de los hijos estás en la mejor época o en la mejor semana para poder procrear ok si no te interesa bueno pues entonces a un lado y otro significado también es de que necesitas darle tiempo a esos pequeños que tienes en casa no todo es trabajo no todo son resolver problemas también es necesario darle el tiempo que tus hijos ameritan ok en el dinero te dice el universo que esta semana te va a ir muy bien este simple y sencillamente la estrella del dinero la estrella del negocio así que estaba muy pegada con esta de aquí de es muy buena semana para hacer negocio es muy buena semana para cosechar todo lo que has trabajado y bueno te augura una semana de éxito y de prosperidad y en el universo te dice que hay muy buenas posibilidades de salir adelante tú ahorita estás como esta ave planeando el terreno estás revisando estás viendo en dónde poder cimentar tu negocio en dónde poder invertir tu dinero y te dice que en donde lo inviertas va a haber muchas posibilidades del éxito y del triunfo para ti signo de tauro esta semana